Buenos días a todos, estoy con una ilusión de ir al terreno para empezar la camperización de esta semana ya que poco a poco estamos avanzando con varios errores y con varios problemas por el camino pero esta semana nos toca poner las paredes y si vosotros tenéis experiencia camperizando sabéis que lo que es panelar las paredes es una de las partes más satisfactorias de la camperización porque eres capaz en un par de días de convertir una caja de metal en una caballita así de madera cuca nuestra trayectoria nos ha dicho que todo lo que decimos que vamos a hacer no somos capaz de hacerlos o lo hacemos mal así que bueno, pero voy a ser optimista y esperemos que esta semana somos capaces de empezar y de terminar todo el panelado de nuestro camión camper dentro vídeo la semana pasada fuimos capaces más o menos de terminar todas las cosas de la lista con la excepción de terminar la zona del rastrelado del final del capitoné y del camión ¿y eso por qué? pues eso es porque nosotros somos unos rácanos y hemos decidido hacer todo el rastrelado del camión usando lamas de cama reciclada es decir, encontrando camas alrededor de las calles de Castellón en las basuras y puntos limpios para conseguir toda la madera gratuita para rastrelar hay un límite en la cantidad de camas que somos capaces de recolectar entre Gualapob y otros sitios y todo el rastrelado a día de hoy creo que son unas 8 camas, nos faltan 2 más y por eso nos vamos a poner con el panelado de estas zonas de aquí con los dedos cruzados que a lo largo de la semana seremos capaces de encontrar la madera necesaria para terminar el rastrelado de la parte de atrás y si como nosotros estáis a punto de panelar vuestro camión furgoneta camper y no sabéis exactamente por dónde empezar os recomiendo que empecéis por la zona más compleja es decir, aunque psicológicamente dices mira, aquí hay un tablero y no voy a recortar nada, lo pongo ahí, ¡plam! ya sé que eso es lo que te llama pero en verdad empezando por el tablero o empezando por la sección que más recortes va a tener el que tengas eso ya puesto y plasmado va a ser mucho más fácil adaptar los tableros fáciles a ese que de la otra forma en nuestro caso por eso vamos a empezar por la zona del baño tengo una idea bastante chula para la madera y los azulejos de madera que voy a hacer que voy a hacer una cosa parecida a lo que hicimos en la furgoneta anterior para el baño del camión pero el tablero del baño que va a estar justo aquí va a ir por debajo de nuestra cama también y este tablero va a tener un recorte por aquí, el recorte de la caja, el recorte del portón seguramente estemos ahora dos horas intentando averiguar cómo lo vamos a cortar así que nos vamos a poner al lío y por supuesto el tablero que necesitamos está 20 tableros por debajo si es vuestra primera vez usando una sierra de calar muchas veces lo que hace la gente es que ponen la sierra de calar justo en la madera y luego le dan al botón y que pasa hace que la madera rebote y que no corte bien es recomendable que empieces la caladora o sea que empieces, que la enciendas antes de llegar a la madera para que así haga un corte más limpio una cosa que nos acabamos de dar cuenta y menos mal es que claro cuando vayamos a poner los tableros al ser madera cruda en verdad vendría muy bien el tratar la madera en sí en la parte que no se va a ver o sea la parte que va a ir con el aislamiento ya que sí obviamente la madera la vamos a tratar por encima cuando pintemos todo pero al ser madera natural me da miedo que haya algún bichito o yo que sé imagínate que tenemos una inundación y tenemos aquí literalmente un mejunje de barnices que hemos ido recopilando de las basuras de puntos limpios de... creo que este tío esto voy a abrir los que ni siquiera sé o sea mira creo que esta lo... mira por favor este de aquí lo veis están pesetas están pesetas así que bueno esto tendrá más de 20 años vamos a abrirlos intentar hacer un relay no de ir pintando tableros y luego cortando tableros e instalándolos ya que eso necesita tres a cuatro horas a secar por capa así que manos a la hora os acordáis al principio de este vídeo que os comenté que en el mundo camper cuando crees que vas a tardar dos días vas a tardar cinco de que pasan cosas inesperadas así que ojo al dato siguiente chicos nuestro día está a punto de cambiar que a lo mejor llueve amor si claro vosotros estáis viendo este sol de aquí pero no estáis viendo la nube que estoy viendo yo no sé si esto sí está siendo la mejor idea o sea que dices en plan mira qué sol más bonito o sea google dice que 20% lluvia o sea una mierda mirad esto de aquí y bueno después de habernos quedado pillados en la lluvia varias veces camperizando mi sexto sentido decía que sería buena idea ponernos a recoger tengo una pregunta vosotros cuando veis nuestros vídeos lo estáis viendo como hay que divertidos camperizar lo veis como fue que bien tener una vista realista de camperizar o lo miráis con perspectiva de odios mío que están haciendo estos locos todo les sale mal haciendo estos locos todo les sale mal mira los perencenales en los que se meten en el que se ponen a correr como locos porque se va a poner a llover es decir no sé tengo como curiosidad nosotros vamos grabando los vídeos yo me voy entreteniendo me parecen cómicos no las cosas que nos van pasando pero no se me había ocurrido que a lo mejor algunos de vosotros viendo estas cosas os produce como ansiedad en tanto dios mío otro error dios mío porque se meten en esto como cuando estás con esa amiga que tiene cinco hijos y están todos llorándose a la vez que es como un anticonceptivo automático no pues lo mismo somos el anticonceptivo de camperizaciones 24 horas después por favor sea terminando el sol ahora mismo hoy estamos con las mismas ganas que teníamos ayer de ponernos a panelar vamos a ponernos directo al lío y ponernos de nuevo a panelar el camión a ver si somos capaces de terminar hoy y que no se ponga a llover aquí a lo torrencial vamos amor la razón por la que estamos mirando el diseño bueno en lo que es la beta en sí de la madera es porque los tableros a mano derecha los vamos a barnizar y dejar que se vea la madera mientras que los tableros de la izquierda serán pintados blancos y por eso estamos siendo más particulares con los tableros que elegimos y el diseño que tienen un consejito camper que a nosotros nos ha literalmente salvado la vida en varias ocasiones es que es súper importante el documentar tu proceso de camperización es decir antes de poner los tableros de madera el revestimiento de turno del panelado es imprescindible que le saquéis fotos o vídeos me da igual documentarlo como os dé la gana de los listones de las vigas y del rastrelado de vuestra furgoneta o camión camper una vez que pongas tú tu tablerito no vas a tener ni idea de dónde va todo y en nuestro caso como vamos a clavarlo todo pues tengo que saber más o menos dónde van a ir los clavos no por eso antes de panelar sacamos una foto no sólo va a hacer que los clavos quedan más uniforme sino que también te ahorras el cagarla porque podrías perfectamente meterle un clavo por un cable o por un tubo corrugado y eso es súper peligroso ya veréis para los que estáis camperizando en dentro de dos años que decís uy pues quiero ponerle una estantería extra a mi furgoneta me agradeceréis que tengáis una foto de las vigas de metal de vuestra furgoneta para saber dónde taladrarlas y pensaréis en mí son ya pasadas las 3 de la tarde tengo un hambre que flipas y como podéis ver tenemos el terreno hecho más pocilga así que creo que vamos a tardar fácilmente media hora en recogerlo todo por eso creo que lo vamos a dejar para hoy creo que nuestro avance ha sido bien hemos hecho una quinta parte de la pared dudo muchísimo que terminemos todo el panelado esta semana pero bueno ya va cogiendo color bueno estamos a jueves en un mundo ideal lo primero que voy a hacer yo es pintar dos tableros más aunque me haya dejado las brochas y los pinceles en casa lavándolos pero soy consciente de que soy un desastre total y por eso compro packs de 10 y ahora mismo está en el techo porque está conectando las placas solares al generador para que tengamos electricidad y el plan de hoy si somos capaces es de recortar y clavar las dos paredes derechas va a tardar un poquito ya que es la zona donde está la ventana y habrá que recortarlo pero bueno con la práctica de ayer yo creo que vamos a ir bien no voy a poner más cosas en la lista porque si estáis como nosotros camperizando tienes que hacer listas realistas alcanzables asequibles porque si no te vas a deprimir cuando te des cuenta de que te sientes inútil y incapaz de terminar nada porque todo tarda tres veces más en el mundo camper así que adelante si la razón por la que estás mirando este vídeo es porque estás camperizando y quieres sacar ideas sobre el panelado y bueno como panelar o como revestir tu furgoneta o camión y no sólo por cotilleo para ver todas las cagadas que hacemos nosotros en verdad tienes un montón de opciones de revestimiento que os voy a ir contando mientras barnizo estos dos tableros no me juzguéis vale ya sé que está mal barnizado y que no queda todo uniforme pero bueno para la parte de atrás para proteger la madera la mayoría de la gente nosotros incluido cuando empanelan las furgonetas camper usamos friso y porque se usa friso como el friso en general es un macho hembrado te permite curvar un poco las zonas porque son lamas individuales para una furgoneta camper que no son rectas no es un material pues eso que al fin y al cabo se adapta a ciertas curvaturas y también pues como todo que está de moda entonces ves a una persona hacerlo entonces tú lo copias y luego se convierte como en el material de elección nosotros hicimos por la anterior furgoneta porque fuimos capaces de encontrar un montón reciclado de wallapop y nos salió el revestimiento de la furgoneta entera por unos 60 a 80 euros sabes que eso es una ganga total creo que si tuviésemos otra vez una furgoneta camper puede que volveríamos a usarlo por lo menos para el techo ya que a mí personalmente me gusta mucho la estética de ello pero obviamente tardas muchísimo más en clavar un friso ya que son 40.000 damas que lo que va a ser clavar pues como nuestro caso de ahora un tablero de madera y eso te lleva a la segunda opción que son tableros la gente usa un poco de todo he visto a peña usar mdf puedes usar contrachapado o bueno puedes usar lo que te dé la gana pero obviamente tiene que ser un material relativamente flexible pues entonces lo que es el tablero de aglomerado no es tan flexible y por lo general sólo puedes pillarlo de un centímetro o por y por eso la peña suele optar por mdf o contrachapado ya que no solamente es flexible pero puedes comprarlo en grosores menores de un centímetro creo que los tableros también es una buena opción ya que no tardas tanto tiempo en instalarlo pero te sorprendería cada uno de estos tableros un tablero de 0.5 de 0.9 que son 40 pavos o sea te va saliendo bastante caro y dependiendo de la terminación que vas a querer darle a tu tablero el friso pues tienes más flexibilidad porque queda bien cuando lo recortas y tienes lamas individuales para hacer cada recoveco con los tableros si vas a usar un tablero entero todo el recoveco que vayas a cortar se va a visualizar un montón las uniones más que el friso una cosa que creo que mucha gente no toma en cuenta es que el tablero si tú haces el corte y lo haces mal estás jodiendo un tablero de 40 euros o sea un tablero entero mientras que obviamente si tú el friso lo cortas mal una lama la sustituyes con otra lama que te cuesta un euro no 40 así que yo os recomiendo si estáis camperizando por primera vez aunque tardes un poquito más de tiempo usar friso te va a permitir hacer más cagadas aunque tardes mucho más en instalarlo creo que merece la pena pero si tenéis intención de darle pues un acabado de pintura un acabado grueso de pintura encima de los tableros puedes esconder bastante las uniones y una cosa que se me ha olvidado mencionar otro punto muy importante a la hora de elegir el material que vas a usar para revestir las paredes es que en nuestro caso si estás camperizando un camión el tema del peso es una movida entonces quisiésemos poner friso o cualquier otro material es que no podíamos no nos quedaba otra elección que usar contrachapado de 5 milímetros si pudiésemos de 3 hasta lo hubiese puesto pero ya me parece muy finito para las paredes es un material bastante delicadillo que yo creo que si esto le doy una patada se parte así que el de 0 con 3 no quiero ni pensarlo después de haber clavado tres tableros ayer estamos bastante sorprendidos lo bien que ha quedado y lo rígido que queda obviamente gracias a que hay listones y rastrelado cada 30 centímetros pero creo que queda bastante guay así que si estáis camperizando un camión como nosotros no es mala idea el usar contrachapado de 5 milímetros o si no yo creo a lo mejor un mdf de 3 milímetros pintado tampoco quedaría tan mal pero es el doble de peso el mdf que el contrachapado esto es lo más lo más ligero que hay en el mercado bueno a precio asequible obviamente tienes en la madera pahualaki pahuaki y otro tipo de materiales ultra ligeros que te sale a 100 euros el tablero que sí que muy bien pero no es asequible a la persona normal que todos los que estáis viendo este vídeo al igual que yo somos personas cotidianas personas que tampoco tenemos un poder adquisitivo muy alto y que os diga aquí las opciones aquí de ahí si este material súper ultra ligero no sirve de nada yo sé que ni vosotros ni yo nos gastaríamos 150 euros en un tablero de madera porque pese medio kilo menos bueno ahora a rezar de que esto encaje porque lo he hecho un poco a ojímetro y esta parte va a ser una sección bastante complicada el espacio de ventana va a ser en dos partes y el recorte tiene que ser el recorte del marco de la ventana y no el de la ventana en sí prueba y error esperemos que no la caguemos si no paso tienes más silla más silla de madera como podéis ver la pieza en verdad encajó a la perfección así que en ese sentido no hubo problema el problema empezó después son las tres y media cinco horas después estamos exactamente en la misma posición no hemos terminado este tablero porque es que ha habido un cambio de planes aunque efectivo y wonder o sea lo había cortado perfecto para la ventana en sí nuestra idea inicial era que esta zona de aquí iba a ser como va a haber una estantería no con una pared falsa de unos 15 centímetros de anchura y pensábamos coger madera de 5 minutos de mdf y hacerle así como un un extruido no como que sobresalga y luego poner el marco no en nuestra pared falsa que va a estar más o menos a esta a esta altura pero qué pasa smile tuvo la buenísima idea que dijo lara no tiene que necesariamente haber una pieza exactamente por aquí que esto salga en la anchura exacta de la ventana podrías poner el marco en la ventana aquí y aquí pues eso que más va a poner aquí la estantería y que el hueco dentro de la estantería podría ser de la misma forma podría ser rectangular podría ser hasta más grande lo que nosotros queramos y eso significa que aunque esto lo he dibujado perfecto para el tamaño de la ventana el marco son tres milímetros más gordo así que tengo que ahora lijar todo lo que he hecho porque por supuesto ya lo tengo clavado y no puedo quitarlo no lo veo tampoco como un fail porque os estoy mostrando esto pues para que también veáis la realidad de camperizar estas cosas pasan es importante como relativizar el que la mayoría de nosotros yo o vosotros estáis camperizando no sabemos lo que estamos haciendo entonces es normal pues cambiar de opinión o tener ideas nuevas y si en este paso de la camperización pensáis en cambiar algo hacerlo porque aún estamos a tiempo que vamos a tardar seis horas más en lijar todo esto y volver a cortar el otro trozo sí pero va a quedar mil veces mejor y un día perdido de trabajo dentro de los siete meses que es una camperización no es nada en comparación hemos conseguido hoy jueves una pared ya está y eso es como lara trabaja dentro de 20 centímetros cuadrados con dos máquinas alrededor madre mía mientras vamos poco a poco panelando es muy importante que nos aseguremos de que todas las zonas en las que está el metal expuesto del chasis esté completamente cubierto la condensación que ocurre en furgonetas es por un cambio de temperatura porque la madera toca el metal el metal está más frío etcétera entonces es muy importante que todo esté cubierto y a veces pasa que te saltas alguna zona mientras mails se pone a cortar la madera para revestir el capitón voy a asegurarme yo de que no nos hemos saltado nada de aislamiento y para los que no habéis aislado antes y no tenéis muy claro qué material usar tengo un par de vídeos sobre el tema del aislamiento pero lo más importante es saber que todos los aislamientos aislan así que todos funcionan sólo que unos son un poco más difíciles de instalar que otros de ahí la diferencia de precio y creo que lo más importante de todo es que si vas a usar un aislamiento poroso por decir como la lana de roca la fibra de vidrio el geopanel todos esos materiales necesitan una capa de vapor y por eso la gente instala en las capas esas de aluminio que crea eso una capa de vapor porque si no le pones una capa de vapor también te va a crear condensación y moho y se te va a pudrir directamente el aislamiento o saldrá honguitos bueno cambio de planes problema al poner el tablero he notado con la mano una gotita de agua alrededor del cable que va desde el principio del camión hasta el final un cable que es un cable del camión en sí no para para darle electricidad a las luces traseras si os acordáis de hace un par de vídeos al cortar esta viga de metal había un pus negro sea agua negra sucia acumulada oxidada de a saber cuántos años el camión lo que son los barrotes de metal son huecos entonces si ha habido alguna gotera se ha ido acumulando el agua y por ahí como está soldada en la parte de abajo pues no ha salido y tengo ahora un miedo que ese barrote que es el barrote que va todo de todo el camino tenga también hay agua acumulada porque notado he notado agua no debería haber así que nada vamos a quitar el tablero y hacer igual que el otro día para ladrar un agujero y rezar de que de que ese es el problema y que no es algo mayor bueno yo que sé normalmente soy muy positiva que siga habiendo agua dentro del camión no está dando mucha pereza así que nada voy a dejar el vídeo aquí y os lo dejo aquí a lo click bait para ver qué pasa y terminaremos las paredes y el revestimiento del techo la semana que viene así que nada chicos hasta el domingo y y y y y y y